Soy Tom, soy un chico trans. Aborté los 18 años en una clínica clandestina en Rosario. Estaba completamente asustado. Era un cara sucio, aislado. ¿Y si era uno más de los que tenía complicaciones? En la camilla me ataron las piernas. Me pincharon dos veces con anestesia porque no me dormía. Lo único que me acuerdo es despertarme con un grito que me decía, ya está, ya te lo hice, tenés media hora para irte. Metí la mano entre mis piernas y sentí un pañal. Es tal la desinformación que hay que la gente no entiende cómo es que pude haber quedado embarazado. Cómo es que una transmasculinidad pudo haber quedado embarazado. Es importante que sepan que existen otras identidades sexuales y de género. Que género no es lo mismo que sexualidad. Que cuando dicen aborto legal para las mujeres, están excluyendo a chicos como yo. Por eso es importante pedir aborto legal, seguro y gratuito para todos los cuerpos gestantes. Gracias. 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 Gracias.